Por algún motivo el torneo tiene esta fecha rara, a mitad de semana, muy pegada a la fecha 14, la fecha 13, que empieza a jugarse mañana con excelentes horarios, excelentes horarios. Mañana tenemos un partido, martes laboral, entre Magallanes y Curicó a las 15.30, mientras a esa hora juegan el Manchester City y el Real Madrid. ¿Quién te acaba ese partido? Ah, más. Es una muy buena idea hacer partidos. Pero sí, lo que voy yo es, Magallanes, Curicó, cualquier partido del fútbol chileno no solo nos gusta, pero por algún motivo, por ejemplo, no se juega en junio, no es ni un partido en junio. Ahora termina el 21 de mayo y ahí estamos. Resesos largo, ¿eh? Ah, la fecha FIFA entiendo que es posterior a la final de la Champions, que es el 10 de junio. Podríamos perfectamente jugar hasta el 10 de junio o hasta el fin de semana antes del 10 de junio, en fin, pero preferimos jugar partidos a mitad de semana, un día martes, el día miércoles, hay también partidos. Pero mañana hay más partidos. ¿Ah? ¿Ah? ¿Martes hay más partidos? Sí, hay tres partidos. No, sí, sí, hay más partidos, pero empieza a las 15.30 horas. Yo digo, ¿quién puede ir a un partido a las 15.30 horas? ¿Quién? Difícil. Marcelo, sí. No, bueno, por trabajo. Marcelo, sí. Yo tengo que ir. Por trabajo. Es más a la mitad. Pero sería bueno, ya que vamos a jugar pocos partidos en el año, porque jugamos poco, jugar los fines de semana para que la gente pueda ir al estadio, ¿no? Sería interesante. Bien. Veamos la tabla de posiciones, que cambió, porque finalmente lideró los puntos a Cobresal. Y está de esta manera, la tabla de posiciones, jugadas, 12 partidos, 12 partidos ya. Falta uno por definirse, que es Católica, la U. Y el de Guachipato Magallanes también. Ah, y Guachipato Magallanes se suspendió por lluvia, bien. Ya, Cobresal quedó como líder, 23 puntos. Lo podría pasar a Universidad de Chile si es que gana con la Católica el Clásico, o si es que gana Guachipato también su partido con Magallanes. Los dos lo podrían pasar, pero por ahora Cobresal es líder. Después vienen Guachipato, la U y Católica, todos con un partido menos. Después Colo-Colo, con 12 jugados ya, 19, si gana no alcanza a Cobresal. Después viene Everton, 17 puntos. La Unión y O'Higgins, 16, y eso es la parte alta. Bajamos, hay muchos equipos pegadísimos en la línea 17, 16 puntos. La Calera, Coquimbo, que bajó a 16 por los puntos que le restaron. Palestino, 15. Mnublense, 14. Audax, que viene remontando 13, al igual que Copiapó, que también viene remontando. Ha perdido uno de los últimos seis, Copiapó. Curicó, Magallanes. Juega la vida, ¿eh? Juega la vida. Complicado, sí. Aparte, Magallanes ya ha perdido con Copiapó. A propósito... Bueno, digamos, rival directo. A propósito de los recesos en la planificación global del fútbol chileno, vamos a ir a receso en el torneo local, pero todos los clubes van a seguir participando en las competencias internacionales. ¿Ya? O sea, van a entrar... No tiene ninguna lógica este receso. Van a entrar en receso técnico local, pero no internacional. Lo que les va a dar margen para, pucha, para rematar de mejor manera, con más descanso, pero que también es medio inentendible desde el punto de vista de la lógica de la competencia, digamos. Pero, en fin. Esto significa más que el libro de pases se va a abrir antes, como siempre, que en otros mercados, y se va a cerrar antes que en otros mercados, y por lo tanto vamos a estar en desventaja contra otros mercados que tienen más plata que nosotros. Sí, pero yo te diría que el libro de pases este año, que el mercado de invierno va a estar muy marcado por el medio local. Probablemente. Si es que no aparece en el equipo de afuera y se llaman a los jugadores de... Claro. No, pero ponte tú, va a quedar la chance de el fútbol mexicano, que es la que habitualmente se le abre a los cuadros chilenos, y algunos de esos jugadores que son permanente pretensión de que venga. Martín Rodríguez va a aparecer, pero calcado, que va a estar en los planes de... ¿De allá para acá o de acá para allá, dices tú? No, pues de allá para acá. No, yo creo que hay más opciones de que vengan jugadores y que vayan a jugar. Sí, por eso te decía, yo creo que acá hoy jugadores... Bueno, hay jugadores exportables, no sé, Alexandra Lavena, se me ocurre, claro. Pizarro, no sé si... Yo creo que le falta todavía, seguramente. Pero hoy, el fútbol chileno, exportable así ya, Alexandra Lavena, Asadis, Osorio... Pero yo creo que le falta a todos. Sí, ahora viene igual. Igual no sea el Tamirano, pero también nos gustaría verle un saltito. Yo creo que jugó un torneo internacional bueno en lo mínimo, lo mínimo para irse afuera y nada menos... Y se están consolidando, o sea, que ojalá se consoliden más todavía. Soazo lo tuvo, Marcelino Núñez jugó. Lo tuvo, lo tuvo. Valencia igual lo tuvo, los cuatro campeonatos de Católica. O sea, no es que llegó y se fue. No, no, sí, sí. Después, que no juegue ya es otra cosa. Pero se fue como titular, campeón. Claro, claro. No a la primera temporada que estuvo en primera. Y a propósito del libro pase, no lo dijo la gente coquismo, no lo dijo nadie más en el fútbol chileno, por lo tanto, malamente podríamos llegar a decirlo nosotros. Pero sería hora de que cambiaran, cambiaran el reglamento, encuentro yo, en torno a la pérdida de puntos a partir de cuestiones reglamentarias. Si no hay dolo en la situación determinada, si tú no percibes que el club está tratando de sacar una ventaja deportiva, que es muy fácil de percibir, yo encuentro que es raro que entreguen tan fácilmente puntos tan duramente ganados, en circunstancias que los defienden tan encarnizadamente en otros. ¿Ya? No se puede sancionar por cosas deportivas. Pero en este caso yo creo que... Por una X, mal puesta. Pucha, para decirlo de alguna manera, por Gile, por tonto, pierde los puntos Coquimbo contra Cobresal, ¿no? Por Pau, porque... Es que la planilla que salió en redes sociales estaba bien. Estaba la banca que salió al... Por Gile. Y por Gile te quitan tres puntos y la chance de... Y de alguna manera se distorsiona el campeonato. Claro. A Coquimbo... A Ñulense, perdón, en Copachile también. Claro, lo mismo. Eso es lo mismo. Entonces, en esta menudencia administrativa, los tipos se juegan la vida. Se juegan la vida. Ha habido clubes que... El caso de Melipi y hay otras cuestiones... Sí, sí, sí. Que han sido temas reglamentarios, sí. Que fue, vamos, quitemos puntos. Y quitan puntos graciosamente y pierden categoría y pierden un montón de cosas. Y no reclaman a nadie. Pero hay una diferencia en lo que mencionaba Marcelo de Ñulense, que Ñulense fue a los Pirianos, pasó una semana. Y lo de Cobresal con Coquimbo... Mucho tiempo. Más de un mes, ¿no? Más. Más. Seis semanas, tranquilamente. Pero me llama la atención porque cuando tú ves la sentencia, es como el paso a paso, habla del sistema Comet, de que, bueno, no se registró, que hubo un problema, de que... Lo explica paso a paso, pero digo, seis semanas para saber si la X estaba bien o no estaba mal, o si en el fondo habían inscrito o no. Me llama mucho la atención el tiempo que pasó para la sentencia. Y lo que dice Aldo, tema del dolor, distinto es, no sé, Gil, que estaba suspendido, no lo pones en la ficha y después entra Gil a la cancha. Claro. Quisiste ser vivo. O un... ¿Te acuerdas lo de los extranjeros? Pero acá fue Felipe Barriento, Fabián Caramora, cualquiera de los dos jugadores. O sea, problema de... Administrativa. O sea, la justicia administrativa, yo encuentro que cuando tú... Suplantación de identidad, por ejemplo. Falsicá y pasaporte, suplantación de identidad, hay un montón de temas que sí ameritan ser castigados por puntos. Pero no porque te equivocaste en hacer una planilla. Digamos que no existe la sanción por puntos, por incidentes en los estadios. No. No. Las bases. Volvemos a lo mismo. Las bases. No existen. No, y se oponen, pero a muerte. A muerte, a muerte. Eso no. Pero si pusiste más like, no. Padre, vengan esos temas del infierno. Estamos todos de acuerdo. Pero una incongruencia tremenda. Sí. Tremenda. Tremenda. Sí, porque siempre hablamos de que, claro, uno se castigue deportivamente un tema que es de violencia, pero acá es un tema de registro y te castigan igual con los tres puntos. Mira, que se castigue el atraso, que se siga castigando el atraso y que no se castigue la cancha, me parece que es una cuestión insólita. El estado del campo de juego. El estado del campo de juego. Muy de acuerdo. O sea, te exigen, en virtud del espectáculo, que tú tienes que salir a una determinada hora, que si te apresa que un minuto, ¡cuá! Con Mebol está muy serio en el asunto y es por eso que están prohibiendo jugar en ciertos estadios, no están aprobando ciertas iluminaciones, están exigiendo estándares mínimos de cancha, que es lo que tiene que ser. Es lo que tiene que ser. O sea, uno dice, pucha, el fútbol alemán, el fútbol italiano, el fútbol inglés, nos encantaría ser así. O sea, jamás vas a ver una cancha en mal estado. No la vas a ver. El dato es desolador. De todos los clubes chilenos que están participando en competencias internacionales, uno ocupa su estadio.